Un año de preparativos y ahorros es lo que implica el recibir un cargo de cobiná en Ocozocotla de Espinosa para celebrar el carnaval soqueco y teco, el cual ya realizó sus primeros ensayos de las danzas tradicionales. Preparativos es embolsando el talco, que picando el nailo para los arreglos, que arreglando la casa para que esté bonita o los espacios para poder celebrar lo que es el carnaval. En sí decirte cuántas personas nos apoyan, no podrían, pero sí son muchas. Tanto las cocineras, como los emprestados, que mi escribana, que el papá del monito, que el tesorero, que ayudantes que vienen un día, dos días. En sí, en sí no te puedo decir cuánto. En este fin de semana pasado, se llevaron a cabo los ensayos de la danza de los enlistonados y los monitos y tigres, que son parte de los seis cargos o cobinás que tiene el pueblo coiteco. Invitamos al pueblo general a que venga y viva esta experiencia. La verdad es algo muy bonito que está a punto de comenzar, que es el carnaval sobre coiteco 2023. Es una algarabía muy bonita. Yo creo que todos los coitecos esperamos con ansias esta fiesta de este bello pueblo. Y como ustedes sabrán, a mis espaldas está la imagen del señor San Miguelito, que es el que nos representa a nosotros como cargo. Los encargados de uno de los seis cobinás aseguran que el tener este tipo de cargo genera un desgaste económico bastante fuerte, debido a todo lo que implica para poder celebrar los rituales. El gasto sí es bastante fuerte. No tenemos en sí una cifra cierta de cierta de cuánto gastamos, porque conforme van los tiempos se va a gastar. ¿Qué 100? ¿Qué 200? ¿Qué 300? ¿Qué 500 pesos? Cuando viene a ver si es una gran cantidad, pero sabemos. Por eso a la gente que nos viene a visitar a lo que es el cargo, tanto ahorita como el carnaval, se le pide que nos apoyen. Ya dejan su cooperación para poderlos atender con su chocolate, sus pepitas, sus pan, con su ponsoquí, que esa es una ofrenda que se les da yo para que lo prueben. Invitan a visitar el pueblo coiteco en las fechas del tradicional carnaval, para poder vivir y celebrar la alegría que se vive año con año. Yo quiero invitar al pueblo en general, y pues qué más que al pueblo, invito a toda la ciudadanía, azteca, al Estado de México, todos sean, todos son bienvenidos, vienen muchas personas de muchos lados a esta algarabía bonita del pueblo, son todos bienvenidos, las puertas del cobrinero San Miguel Arcángel está abiertas para todos ustedes, todos son bienvenidos, los esperamos acá con mucho gusto. Para Alerta Chiapas, Erich Andomín.